Partido un poco loco, ¿no? Un poco raro. Eso es para empezar, ¿no? Un equipo de Algeciras, muy físico, muy bien plantado en el campo, con luego buenas salidas en el contraataque, saliendo a hacer un partido muy sobrio, muy seguro como visitante, sin renunciar a nada, ¿no? Y bueno, básicamente, en la primera parte nosotros entramos bien, pero a partir del minuto 20 ya empezamos a perder un poquito más el control del balón, empezamos a perder alguna posición, a no encontrarnos cómodos en el terreno de juego y, bueno, llegamos a ese descanso con zona cero para intentar corregir cosas que se intentaron corregir, se corrigieron, pero que luego salieron otras a flote que hicieron que fuéramos encajando goles un poco ingenuos, ¿no? Porque así como la Algeciras no tiene ningún reparo en situaciones de evidente peligro, pues quitarse la plata del medio, nosotros a veces queremos salir jugando demasiado en un campo que a veces no lo permite en toda la sección. Y luego a partir de ahí, pues cuando ya se ponen por delante con el marcador, pues es el querer, te sale el corazón, te sale el alma, te sale la buena actitud que tiene el equipo, pero que a veces se contradice con lo que es el orden y el posicionamiento. A partir de esa situación, pues la ambición del equipo ha permitido que hiciéramos goles, pero que también ese mal posicionamiento con algunas acciones, pues nos ha hecho cometer errores que nos han costado goles en contra. Balance, pues si yo estuviera en el 1-3, pues diría que hemos perdido el partido. Como estamos en el 3-3, pues hay que dar el resultado por bueno y seguir con esta actitud en la línea, pero corregir errores que tenemos que mejorar en ese sentido. La entrada de Melquia y Juan Antonio ha sido providencial, ¿no? Bueno, para eso está, para cambiar un poco el rumbo de partidos. Son jugadores con características diferentes a lo que estaba en el terreno de juego y a veces los cambios los hacen porque hay que hacerlos. Pues tienes que cambiar un poco la dinámica del equipo, buscar gente de refresco que te ofrezca otras opciones y bueno, pues lógicamente ha venido bien.